Gente nuevamente, sesión 2, acá David Espinoza en vivo, en lo Dani Record Cuando quieran nomás, príncipe, mandale cumbia Uh, mi amor ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado? Que no aprendí a vivir sin ti, no ¿Qué pasa si esta noche, jugamos al pasado, para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho, te haría todo por volver el tiempo Y es así, si ya no tengo tus besos, yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti, si me dices Si me dices que si te compro el Rich Amilil Te regalo una casa ya por Beverly Hills Pa' vivir no las movies, la única y mi mili Como la serie del patrón, somos el topo y el chili Y separables cómplices, apasionados en placer Si te lograra convencer, pa' que volvieras otra vez Y dime que no Y lánzame un chica muflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Tu boca se acuerda de mí si la toco Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú, no es nadie Es así Si ya no tengo tus besos, yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti, si me dices que sí Y aún no Mi amor Llega con digno, fuerza y salud David Elfino, papá Próximo temita, titulado despeinada Para todos los amigos Para toda la gente que está del otro lado ahí Escucha Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos aquí El alma y la mente en un duelo Forcejeando pa' quedarse aquí Y haciéndolo está muy adelante la nena Seca con los demás y conmigo en humedad Y que cuando te vas más ganas me dan Y por algo será Y que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no es lo suficiente No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada y así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada y así será Y así será No he moñe pesado y odio cuando tú te vas Aún he moñe hablado y te siento tan humedad La vida me infla y mira que falsi se va Ay, así Y una mujer como tú yo quiero Quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarte el mundo entero Y ahí no te cambiaría Sos un mito Ay, una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarte el mundo entero Ay, pero por algo será Ay, que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada y así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada Y así se va Oh no, rico Cumbia, 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 cumbia Siempre, pero siempre mío, eh En Danny Record Cumbia, Uruguay Papá, Lleviar David Espinosa, papá Unidas por la Music Chau el récord En donde acá En Danny Record David Espinosa Chau gente Nos vemos En vivo Gracias Dani Vamos Vamos Gracias 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 Gracias